Amigos un gusto saludarlos por este medio, en este video de recomendación para canistas vamos a complacer a una gran cantidad de amigos que me han pedido que les de algunos tips de como tocar la quena, cabe aclarar que primeramente ningún quenista toca igual o al menos tiene el mismo soplido que otro porque hay muchos factores que hacen que el sonido de cada quenista incluyendo la forma de tocar fuera de las influencias, porque hay mucha gente que se hace influenciar por tal referente y pues quiere tocar igual y alguna vez asume su estilo, pero ni aun así ese estilo puede asimilarse a lo que un referente es en pocas palabras hay un referente de quena que mucha gente sigue y todos apuntan a tocar como él de esa mucha gente pocos pueden lograr o tal vez asemejarse a lo que toca el referente sin embargo esto no quiere decir que sean lo mismo, ¿por qué? porque la quena es básicamente como tu voz, tu propia voz que no es igual, ¿no? tu forma de hablar tampoco es igual a las otras personas sin embargo por estar metido por ejemplo en el ambiente de la familia pues tienes similitud tal vez con tu hermano, con tu papá, hablan con las mismas expresiones es igual en la quena si tienen un referente que les encanta pues empiezan imitando, copiando y tal vez asemejándose a su estilo y pues de esta manera es que no todos los quenistas tocan igualito el instrumento hay muchos referentes que tienen un estilo y mucha gente que los sigue algunos referentes por ejemplo les gusta tocar de manera fuerte el instrumento esta es una improvisación esa gente le gusta que el vibrato sea muy de un poco de garganta usan para que se les escuche de esa forma es un estilo que hay mucha gente que sigue y se respeta pero es un aire que a la quena lo deja como quena es un poco limitado el estilo que se maneja por ese asunto hay otra corriente que está tal vez de moda que es llevar este instrumento a otros géneros musicales un ejemplo claro es las improvisaciones dentro de la música jazz este instrumento ya últimamente no se le ha visto solo como quena se le ha visto también como un instrumento, una flauta versátil que se puede acomodar a cualquier tipo de música por esa razón es que los músicos que hacen sus propios instrumentos o los constructores que trabajan con músicos han diseñado quenas que tienen otra sonoridad esto quiere decir que también el sonido depende mucho de el bisel que le den primero la gente que toca fuerte o con potencia como se dice tiene un bisel muy ancho al menos he visto biseles que tocan estos maestros que al menos le cabe toda la uña de mi pulgar a su biselo aquí no, no entra esto es un intermedio pues me permite a mi este tipo de biseles tocar de manera no tan fuerte ni estridente pero si manejable en cuanto a su intensidad del volumen entonces de esto se trata los tips que les voy a dar hay gente que les ha gustado de repente mi forma de tocar la quena la cual se basa en el equilibrio un poco de los volúmenes de las octavas de la quena para ejemplificar esto hay mucha gente que piensa que el instrumento tiene que tocarse de poca intensidad a mayor intensidad de aire por ejemplo para la primera octava tocan bajo si se podría decir no le da mucha fuerza para la segunda octava si empiezan a subir su intensidad de aire y para la tercera empiezan a dispararse y empiezan a tocar más fuerte y pues esto hace que las terceras sean muy estridentes y no no nos deje digamos expresarse en algunos lugares porque ya empieza la gente a decir que te calles que se hacen mucha bulla los que han practicado mucho tiempo ya saben de lo que hablo entonces lo que yo hago y lo que yo voy a dejarles en este video es como yo interpreto el instrumento primero lo que yo hago para la primera octava que en mi criterio personal es la más difícil de aprender pues es soltar toda esta parte desde acá es donde se usa para tocar la quena desde acá hasta acá tengo que estar suelto pero tengo que mantener la quejada un poco salida de lo normal así ¿no? entonces si lo mantengo un poco salido y lo mantengo suelto y al mismo tiempo dejo los labios abiertos no tan cerrados ¿no? abiertos notan que aquí está un poco almacenándose el aire se mueve esto hace que la octava primera octava suene más fuerte que lo normal ¿no? que lo que estamos acostumbrados el labio está abierto ahora para la segunda octava hay que empezar a un poco tensionar esta parte ¿no? de la boca ya no dejarlo tan suelto y tampoco abrir mucho los labios cesar lo que es necesario y un poco hacer esto una especie de sonrisa ¿no? un poco de tensión en estas partes y la quejada tiene que estar igual a la para la tercera octava lo que hago es poner más tensión todavía a esta parte de la de la cara y pues cesar más aún los labios cosa de no desperdiciar mucho aire y hacer que ese aire se entre directamente al tubo ¿no? va de esta forma más tensionado si se dan cuenta mientras hago el paso de primera a tercera octava empiezo a soltar y presionar soltar y presionar miren y la quejada sigue afuera ¿no? entonces lo que hace esta forma de tocar es que equilibres tu volumen ¿no? los volúmenes que manejas en la quena para que ya no suene la tercera octava más fuerte y la primera octava más bajita ¿no? tenemos que equilibrar eso de eso se trata el consejo espero que les haya funcionado algún otro consejo más escribanlo en la caja de comentarios y compartan el video pues si es que les parece interesante y repito no todos los pianistas tienen la misma forma de tocar de repente estos tips no son para la gente que les gusta tocar más potente sin embargo esta es la forma de tocar que yo manejo y pues es algo que yo recomiendo y pues no se queden con lo de siempre busquenle a este instrumento otros alcances y denle métanle con todas las ganas sin quedarse en el conformismo ¿no? un saludo amigos espero que les sirva el video un saludo un saludo Gracias por ver el video.